Somos seres humanos, fingimos no ser tan malos, mentimos para encajar en este mundo de pecados Cada dado que se tira, te conduce a otra mentira, jamás verás la realidad en esta vida, moriros de sida Ninguno somos sociables, somos animales, comemos sin tener hambre, somos otra puta abeja en medio del enjambre Nadie te va a echar un cable, el dinero es quien les maneja, acabamos con todos los recursos naturales Las guerras no son por tierra, son de multinacionales, estamos controlados por una S con dos palos Y encima somos los malos por no seguir vuestros planes, desde siempre la iglesia se enriquece con tu fe Hoy en día son negocios hasta las ONGs, productoras se quejan porque les copian los CDs, exportadores se arruinan por el precio del café Y si das limosla en misa, es que tienes un problema, y si votas a un partido, es que tienes un problema Y si no ves el problema, es que tienes un problema, arma X, puto B, Chucky Lex, antisistema Despierta hijo de puta, en la esquina no hay problema, llueven desde arriba, fuck, fuck, altas esferas Quieren coger lo que por derechos nuestro espera, somos la resistencia entre borregos Despierta hijo de puta, en la esquina no hay problema, llueven desde arriba, fuck, fuck, altas esferas Quieren coger lo que por derechos nuestro espera, somos la resistencia entre borregos Puto D Hay algo ahí fuera que huele peor que el PSOE El PP que izquierda unida como un SIDA que el Estado corroe Tu voto no es pa' elección, estás atrapado como en Ron Tu país lo maneja una megacorporación Sube y baja la bolsa, sube y baja gasofa y las inmobiliarias Su agosto a nuestra costa, independizarse, otro paso más tranquilo Un alquiler es más caro que la factura de gas de Auschwitz La idea parece atractiva, como Nike, pero te follan bien Como dos tetas que al final tienen polla, rollos y mail Los políticos son títeres, artífices, son sílices Parte de esta maquinaria sanguinaria y de sus crímenes Hoy quemo mil banderas, que me caiga el antiterrorista y que sea lo que quieran Si las letras son películas, las mías no las cambien Pondremos de subtítulo lo de basado en hechos reales Si la tele no te aboba, es que tienes un problema Y si el fútbol no te aboba, es que tienes un problema Y si la cope no te mola, es que tienes un problema Yo te lo diré, está en este manifiesto, es este tema Despierta, hijo de puta, en la esquina no hay problemas Lloven desde arriba, fuck, fuck, altas esferas Quieren coger lo que por derechos nuestro espera Somos la resistencia entre borregos Despierta, hijo de puta, en la esquina no hay problemas Lloven desde arriba, fuck, fuck, altas esferas Quieren coger lo que por derechos nuestro espera Somos la resistencia entre borregos Liberta, hijo de puta, en la esquina no hay mas Gracias por ver el video.